14, anótelo usted, vamos a ver que pasa acá, dos actores para una escena, 11 metros de distancia, el golero Gastón Rodríguez por un lado queriendo ser el héroe y Gustavo Lanaro queriendo ser la figura, estamos acá, el juez le da las últimas indicaciones a los jugadores, se va a venir el penal para el Canario en cualquier momento Marco Antonio, toma aire el locutor, toma aire todo el mundo y vamos a ver cómo le va Lanaro, viene la orden del juez del Codejo en cualquier momento, va a sonar el pitazo, viene el pitazo, corre Lanaro, viene Lanaro, le pegó Lanaro, ¡Gol! Canario, 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 amarillo, 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 gol de Quillota, gol de la Chiripolla, gol de la Palta, gol de San Luis. Le pegó de manera sólida, seco, tranquilo, con la mente fría y el corazón ardiente, Gustavo Lanaro y una tremenda definición para abrir la cuenta acá, Marco Antonio, Gustavo Lanaro, minuto 14, San Luis de Quillota 1, Magallanes 0. Bueno, ahí el chilo libre de San Luis de Quillota, jugaron por bajo, jugada de laboratorio, aparece el ara, que es un jugador solo que escuadra, le va a pegar, ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Canario, Canario, 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 amarillo, 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 gol de Quillota, gol de la Palta, gol de la Chiripolla, gol de San Luis. Anotó el elenco, Canario, ¿quién fue? Cuadra, Maximiliano Cuadra, me dicen por acá, después de una jugada de laboratorio, la jugada preferida del profesor Francisco Bozán. Maximiliano Cuadra, anota el 2 a 0, ante un Magallanes que se le viene la noche. Entonces, minuto 46, Cuadra para San Luis, Magallanes 0, San Luis de Quillota 2, ¡Marco en 0! Avanzando, era Alfaro el que avanzaba, se cruza un jugador de San Luis, le queda nuevamente a Alfaro, Alfaro que hace la diagonal, es buena la de Alfaro, viene la personal de Alfaro, el segundo para él, va a traerlo. ¡Gol! ¡Gol para Magallanes! ¡Gol de Magallanes! Lo pillaron durmiendo a San Luis de Quillota, 39 segundos de la segunda fracción, y Jordan se mata, anota el descuento, solo, 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 nada, Cáceres, el golero, pero salva, Magallanes, salve de Quillota. Cáceres, Cáceres nuevamente con Roja, se viene el contragolpe Canario, cambia la completa Rojita, cambia la completa, es bueno el pase para Coniglio, se mete Coniglio con la pelota, sigue Coniglio con el balón, tiene que cambiarla, se mete Coniglio, es un toro Coniglio, desgachó Coniglio la carta, ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Pero qué golazo! ¡Pero qué golazo te mandaste papá! ¡Gol! Canario, 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 Amarillo, 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 gol de San Luis de Quillota. Me dejó sin voz, me dejó sin voz Fernando Coniglio, como un toro entró, enganchó y definió suave, como los dioses, ¡tac! ¡Pelota en la red, pelota 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 en la red! ¡Gol, Canario! Minuto, 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 minuto 33, y Coniglio que coloca la cifra de la tranquilidad. ¡Salud de Quillota 3! Magallanes, solo coniglio para el Canario, sigue coniglio, se mete solo coniglio, pase por bajo, ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Oh! ¡Oiga! Lo cantó por adelantado, me equivoqué, me equivoqué, era golazo, era el 4 a 1, muchachos, era el 4 a 1 cuando se viene Magallanes en contragolpe, viene Zapata, se mete solo Zapata, cayó al suelo y hay penal, 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 penal para Magallanes, muchachos. En el minuto 37 nuevamente, dos actores, una escena a 11 metros de distancia, está el golero Manosalva, vamos a ver si se luce, Manosalva y Orellana, Orellana y Manosalva, viene la orden del juez del Conejo, le pega Orellana. ¡Gol! ¡Gol de Magallanes, gol de la Academia, gol de Orellana, se tiró para el otro lado, Manosalva, nada que hacer, cayó al descuento, cuando quedan pocos minutos, no puede terminar de terminar tranquilos a Luis. ¡Gol de Magallanes, golazo, 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 golazo! ¡Golazo de Magallanes, Salazar lo empalmó de primera, nada que hacer, Manosalva! ¡Gol de Magallanes, salva, 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 salva! ¡Golazo de Magallanes, salva, 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 salva